La tendencia en iluminación hoy es a que el artefacto desaparezca, que vos percibas el efecto de la iluminación en el espacio, pero no la lámpara, que vos no veas la fuente de luz y que no te deslumbre o te enseguezca. El 2013, a partir del cual la iluminación pasa de lo que nosotros conocemos de las lamparitas halógenas de antes, esas que se calentaban con los filamentos, a la tecnología LED. El LED en sus inicios tenía muchas limitaciones, hoy ya me animo a decir que está prácticamente a la par de las posibilidades que tenía, por ejemplo, una lámpara R111, que es una lámpara muy querida por los arquitectos e interioristas. Lo que sí más hay son lámparas que vos podés dimerizar con una aplicación bajándotela al celular y desde el mismo celular, incluso una instalación de control lumínico de todos los espacios para dar distintos efectos, incluso desde la lejanía. Vos desde tu casa podrías regularlo, no solamente en iluminación, sino aire acondicionado, calefacción, seguridad, cámara, todo eso está dentro de una tecnología que es cierto segmento muy sofisticado que quieren lo último y lo último en tecnología, lo piden, pero no es lo común.